Me presentaré delante de ti Con mi corazón humillado ante ti Ante ti soy transparente Descubierta de nada que esconder Solo puedo adorarte Porque tú eres el santo que yo adoro Porque tú eres el santo de Israel Santo, Santo, Santo Digno, 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 Digno Me presentaré delante de ti Con mi corazón humillado ante ti Ante ti soy transparente Descubierta de nada que esconder Solo puedo adorarte Porque tú eres el santo que yo adoro Porque eres el santo de Israel Santo, Santo, Santo Dios, tú eres el santo que yo adoro Dios, tú eres el santo de Israel Digno, 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 Santo Dios, tú eres el santo que yo adoro Dios, tú eres el santo de Israel Digno, 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 Santo Digno, Santo, Santo de Israel Digno, 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 D Gracias.